Sonríe pa' la foto, pero a ti te falta algo Toma ir a capear, tú sabes dónde buscarlo Un puto vicio que no puede controlarlo Mi nombre siempre va a recordarlo Yeah, yeah, soy tu weekend Cada vez que llego a que las cosas se compliquen De nuevo recaíste Baby, yo soy tu weekend Cada vez que llego a que las cosas se compliquen De nuevo recaíste, viste Soy una maldición, pero qué bendición Tú viéndome y yo viendo la televisión Mi cama era la radio y yo era la canción Tu boca sabe que mi piel es tu adicción Eso es lo que tú gustas Lo malo sabe bueno y es lo que te gusta Me ajusta tu tiempo y en la cama tú me ajustas Y en la pared de hablar han cuidado con las preguntas Yo soy tu weekend Cada vez que llego a que las cosas se compliquen De nuevo recaíste Baby, yo soy tu weekend Cada vez que llego a que las cosas se compliquen De nuevo recaíste, viste Y como soy egoísta También quiero complicarte la semana Pa' no quedar con ganas Y eso es que no afectan pa' la cosa que hacer Besión y mapel Soy la dirección donde te pueda perder Mis posiciones en tu mente recatan Acéptelo bien pa' pedir eso se trata Soy adicta a la locura Soy adicta a la locura Tú eres loco Como Nicki travesura Y te, y te, y te, checa Y te, y te, checa Y te, y te, checa Dímelo flow Dímelo flow Dímelo shawan BK Noise Let's go